Ángela Aguilar nuevamente acaparó las redes sociales con una bella foto que publicó en su cuenta personal de Instagram donde aparece posando muy dulce y mostrando su perfecto rostro. Y es que la hija más pequeña de Pepe Aguilar, se está convirtiendo en toda una bella mujer, por lo que está robando suspiros con sus fotografías y es que el rostro de Ángela Aguilar es muy bello. Hasta el momento la foto de la talentosa Ángela Aguilar, tiene más de 92.000 reacciones y cientos de comentarios sobre lo hermosa que se está poniendo la joven de 15 años. En esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!